Hola toperos y bienvenidos al primer video de top del año 2019. Venimos recargados y comenzamos. Bueno toperos, el proceso comienza cuando el médico le explica al paciente el largo proceso de rehabilitación en el cual están involucrados también un equipo de profesionales como psicólogos, fisioterapistas, técnicos en órtesis y prótesis. Todos esos tienen que trabajar en conjunto para determinar cuáles son las necesidades del paciente ya que este proceso tiene que ser un trabajo integral, ya que todos los profesionales tienen que estar reunidos y encargados cada una de sus partes para lograr una buena rehabilitación. ¿Pero qué incluye la rehabilitación? Bueno, la rehabilitación incluye ejercicios de acondicionamiento del miembro inferior como de miembros superiores. También incluye ejercicios de equilibrio, de adaptación del miembro residual a la prótesis, de estiramiento de las articulaciones y algo que es sumamente importante después de una amputación que es la reeducación de la marcha. ¿Por qué es importante la reeducación de la marcha? Bueno, después de la amputación hay un mayor gasto energético, habiendo un aumento en los pacientes con amputaciones transcibiales del 10 al 40% y en los pacientes transfemorales, que va del 60% al 100% de gasto energético. Entonces vamos a hablar del acondicionamiento del miembro residual y la prótesis. El proceso de acondicionamiento del miembro residual influye naturalmente en la reducción del miembro residual. ¿Qué quiere decir esto? De que a medida que pasa el tiempo el muñón residual se va disminuyendo. Esto quiere decir que no hay que hacer una prótesis o una cuenca definitiva para el paciente, sino que más bien es una prótesis de adaptación en el cual ayuda a darle una mayor forma al muñón acompañado de unos vendajes elásticos que reducen la inflamación y disminuyen los edemas. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿en qué ayuda la deambulación temprana o una prótesis temporal? Esto nos ayuda a que el paciente esté activo, a aumentar la retracción del muñón o del miembro residual. Ayuda también a evitar contracturas en las articulaciones del paciente, previene el dolor del miembro fantasma y ayuda a la propriocepción del paciente. Entonces vamos a hablar del cuidado del miembro residual y la prótesis. Los pacientes deben de aprender a cuidar su miembro residual. ¿A qué nos referimos esto? A que tienen que tener una inspección continua del miembro residual, una buena limpieza, aplicarlo y lavarlo con agua tibia, un jabón, secarlo bien y aplicarle talco para evitar complicaciones. Y sobre los cuidados de las prótesis, deben de seguir las recomendaciones de su técnico en órtesis y prótesis, ya sea para el cuidado de las prótesis o para su limpieza, de no dejarlo en lugares demasiado húmedos o demasiado colientes. Siempre limpiar la cuenca con un paño húmedo y alcohol para mantener una limpieza adecuada. En este punto es sumamente importante que sigan las indicaciones de su técnico prótesista de confianza. Pero vamos a hablar de cuáles son las complicaciones más habituales y que afectan más un proceso de rehabilitación. Vamos a eso. El dolor del miembro residual. Esta es una de las quejas más frecuentes en el proceso de rehabilitación y sus causas pueden ser la falta de adaptación entre el miembro residual y la cuenca de la prótesis. Otra puede ser un neuroma. Un neuroma es que un nervio ha quedado atrapado en la cicatriz del muñón y la formación de osteofitos en el extremo distal del hueso amputado. Ahora vamos a hablar de dos términos que son de suma confusión. Uno es la sensación del miembro fantasma, que es la percepción indolora de la extremidad amputada. Y el otro es el dolor del miembro fantasma, en el cual había un dolor crónico antes de la amputación o no tratado bien durante la cirugía. Y eso percibe el dolor incluso después de la amputación. Ya el paciente tiene el miembro aputado y aún así siente dolor en ese miembro. Pero si tú quieres que ampliemos ese tema, déjalo aquí abajo en la cajita de comentarios y vamos a hacer un video específicamente hablando del miembro fantasma. Bueno toperos, hasta aquí el video de esta semana. Ya sabes que si te gustó mucho este video, déjanos tu pulgar arriba y no olvides compartirlo con todos tus amigos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Activa la campanita, es muy importante. Y este año 2019 que está comenzando, te mandamos las mejores de las vibras para que todos tus proyectos se culminen y sean súper, súper buenos. Yo me despido y nos vemos en el video de la próxima semana.